Lima es el destino preferido por los norteamericanos que quieren viajar entre mayo y diciembre del 2024. Bienvenidos al Boletín Digital de Turismo Indio. Durante los primeros tres meses del año, las búsquedas por destinos, las reservas, la capacidad hotelera y el tráfico aéreo tuvieron un notable crecimiento. Esto invita a la empresa Amadeus a creer que el 2024 será un año positivo para el turismo mundial y en nuestra región. De hecho, se realizaron más de 1.700 millones de búsquedas de viajes entre enero y abril para destinos sudamericanos, la mayoría hecha por residentes de Estados Unidos, Brasil y España. Los destinos sudamericanos más buscados por los viajeros del mundo fueron Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Según Amadeus, Perú es un destino que atrae muchas miradas. Prueba de ello es que Lima es la ciudad más buscada por los potenciales viajeros de Norteamérica, junto a Buenos Aires y Sao Paulo. Incluso para los viajes entre mayo y diciembre, nuestra capital es el destino preferido de los norteamericanos, con una notable diferencia sobre el segundo lugar. Lima no pierde notoriedad entre los europeos. Si bien las búsquedas fueron menores, aún se encuentra dentro de los cinco destinos preferidos. Además, para los viajes entre mayo y diciembre, sube hasta la tercera posición por delante de Buenos Aires y Bogotá. Si bien las cifras para nuestro país y la región son alentadoras, Amadeus sugiere que el panorama podría ser mejor del que se prevé. Y es que señala que el 45% de viajeros interesados en visitar Sudamérica hace sus reservas hoteleras apenas una semana antes de su llegada. Por ello, podríamos estar viendo la punta del iceberg del crecimiento turístico de este año. Para conocer más acerca del estudio de Amadeus y las últimas tendencias del sector, visita turismoim.pe Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!